En este video amigos les tengo buenas noticias sobre cuáles estados en este momento están mandando más cheques de estímulo económicos. También amigos les quiero mencionar que el programa del PBT para sus hijos oficialmente se ha aprobado en más estados. También les quiero traer una actualización que es lo que está sucediendo en este momento con su desempleo a nivel federal. Como sabemos en una semana se va a venir terminando oficialmente. Les tengo esto y más noticias importantes así que les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final. Hola que tal amigos mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulo económicos y la economía en los estados unidos. Si ustedes les gustan estos temas consideren suscribirse, dejar un gran like la verdad nos ayuda muchísimo. Pero primero muchísimos saludos a Juana Rodríguez y a Elba Archibald ya que fueron las primeras personas que comentaron en el video anterior. Una pregunta que yo les tengo a ustedes. Si ustedes amigos en este momento ya han recibido ayuda sobre el programa del PBT para sus hijos comenten abajo porque tengo muchísima curiosidad. Bueno amigos vamos directo a todos estos temas. Como siempre a mí por la mañana me gusta empezar con las noticias sobre qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el COVID-19. Obviamente los casos siguen aumentando y nomás para que tengan ustedes amigos una idea fíjense. En la última semana se reporta el promedio de los últimos 7 días son casi 157 mil casos nuevos. Pero en este momento lo que sí les puedo decir amigos basándonos a estas actualizaciones. Los casos del COVID-19 si han estado bajando. Por ejemplo agosto 27 se reportaron 192 mil. Agosto 28 se reportaron 88 mil. Agosto 29 se han reportado 42 mil. Obviamente los casos si han estado bajando que la verdad es obviamente muy muy bueno. Viendo a los personas que han fallecido los últimos 7 días. Fíjense amigos lamentablemente el promedio de los últimos 7 días estamos hablando de casi 1300 personas todos los días. Pero lo bueno obviamente los casos también. Bueno las personas que están falleciendo el número si ha estado reduciéndose. Verdad por ejemplo agosto 27 era 1756. Agosto 28 bajó hasta 585. Y agosto 29 bajó a 280. Ok. Y nomás para que ustedes sepan amigos. Yo sé que se lo menciono mucho esto. Pero por favor pongan mucha atención. Especialmente si son nuevos. Si ustedes amigos en este momento tuvieron algún familiar, un amigo, una amiga o algún conocido que ustedes conozcan que haya fallecido sobre COVID-19. Fíjense amigos este link se lo voy a poner en la descripción. Porque este programa de FEMA está ayudando a millones de estadounidenses con dándoles hasta 9 mil dólares con los gastos de los funerales. Ok. Entonces amigos lo más lo único que tienen que hacer cuando se metan a este link. Váyanse hasta mero abajo amigos. Aquí está el número. Lo único que tienen que hacer para aplicar. No pueden aplicar en línea. Deben que llamar por teléfono. Ahí amigos en la pantalla está el número. Están disponibles de 9 a 9 p.m. del este y de lunes a viernes. Ok. Llama al amigo lo más antes que puedan para que les puedan decir las últimas noticias sobre esto. Porque al parecer creo que todavía tienen mucho dinero, muchos fondos, verdad. Así que si conocen a alguien por favor compártanle el video o al compartirles el número. Ok. Cambiando un poquito el tema amigos. Obviamente todavía relacionado con el COVID-19. Fíjense amigos lo que está sucediendo en este momento. Deja nomás se lo traduzco en español. Ok. Dime unos segunditos. Entonces en este momento los estadounidenses pierden la confianza en la economía de Estados Unidos a medida que la variante delta impulsa el aumento del COVID-19. Entonces en este momento muchas personas amigos lamentablemente están perdiendo la confianza de los Estados Unidos en la economía y ya que obviamente siguen aumentando los casos del COVID-19. Eso es según una nueva encuesta publicada el día del viernes por Gallup que encontró que el 60% de los encuestados piensa que la economía está empeorando en comparación con solo el 37% que piensa que está mejorando. En julio alrededor del 54% de los estadounidenses dijeron que pensaban que el panorama económico estaba deteriorando mientras que el 41% creía que estaba mejorando. Obviamente amigos muchas personas siguen pensando que la economía no está llegando a los niveles que estábamos ante la pandemia y no está regresando con la fuerza que esperábamos todos. Obviamente en este momento ya casi todo el país así técnicamente está abierto ya no hay toques de queda y no va a haber ya toques de queda lo que nos han dicho los expertos pero muchas personas dicen que se está poniendo difícil para ciertas familias y dicen que los trabajos a lo mejor no están ahí. Yo entiendo amigos un ejemplo. Deja nomás se los digo un ejemplo porque yo sé que muchos me van a decir que es que ya si la persona no quiere regresar a trabajar y no es eso. O que algunas personas a lo mejor sí pero al fin de cuentas amigos es esto. Yo tengo a un familiar que trabajaba en un casino. ¿Verdad? Un casino que ya tenía como 20 años que trabajaba mi familiar. Llegó la pandemia. Básicamente corrieron a todo. Todo se paró. Y cuando le dijeron que podía regresar a trabajar le dijeron puede regresar a trabajar pero ya no vas a empezar con el sueldo que te ganaste por los 20 años de servicio. Vas a empezar literalmente en cero. ¿Ok? Eso amigos también no está bien por las compañías. No está bien que las compañías estén tomando ventaja de las personas cuando ya tienen esa señoría ¿verdad? En los empleos y tanto año que les han metido a esa compañía ¿verdad? Muchas compañías amigos créanme están haciendo eso. Por eso muchas personas no quieren regresar a trabajar y se están esperando. Obviamente hay diferentes situaciones pero eso amigos yo se los puedo decir porque yo conozco algunas personas que están en la misma situación. Si ustedes amigos están en esa situación por favor comenten abajo. Por otra parte amigos lo que sí les quiero mencionar brevemente es sobre el programa del PBT. Este momento amigos estos son los estados que se han aprobado para el PBT durante el verano 2021 pero ya se pasó el verano 2021. Mi hijo, mi hija ya está en escuela. Pues sí ¿verdad? Pero amigos todavía hay que recordar si sus hijos o hijas fueron a la escuela durante el periodo del verano 2021 y tienen desayuno gratis o a precio reducido y están en esta lista que se va a mencionar en unos momentos sus hijos amigos van a poder calificar. ¿Ok? Van a poder calificar por lo mínimo 375 dólares ¿Ok? Eso amigos obviamente ustedes lo van a venir recibiendo ¿Ok? Como papá por cada hijo. Lo que les puedo decir es que la mayoría de ustedes que van a venir calificando por eso se siguen aprobando estados en este momento ya que se terminó la escuela de verano es porque la mayoría de estos estados amigos y territorio de los estados unidos van a venir mandando este dinero más o menos en septiembre en octubre ¿Ok? Si ustedes amigos viven en esos estados ustedes van a poder calificar. Pongan mucha atención. Los estados son Alabama, Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, California. Yo sé que muchos ustedes me miran de California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii. Hawaii es uno de los estados que va a dar más dinero nomás por para que sepan. Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York. Mucho de ustedes me miran de Nueva York. North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico. Mucho de saludos a Puerto Rico también. Mucho de ustedes me miran de allá. También está Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wisconsin. Si ustedes amigos en esos estados que se los acabo de mencionar viven aquí y ya recibieron este dinero sobre el programa del PBT para sus hijos durante el verano 2021. Por favor comenten abajo porque eso le va a ayudar a más personas que miran estos videos para que sepan si viven en los mismos estados. A ver si ya les llegó el dinero también. ¿Ok? Por favor comenten abajo. Una cosa amigos que les quiero mencionar esto. Se lo voy a mencionar brevemente. Es muy muy importante. Ya se lo mencioné un poquito al principio del video amigos pero fíjense en este momento. ¿Ok? Se lo traduzco en español. Los beneficios por el desempleo pandémicos expiran pronto. No espere que el desempleo se dispare de un literalmente de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? Muchas personas piensan y la verdad yo también y al parecer se ve la situación un poco más difícil. Lo que tenemos que saber amigos es esto. Se proyecta que al menos 7.5 millones de personas perderán su compensación por el desempleo pandémico en los 26 estados que todavía estaban pagando beneficios según The Central Foundation. ¿Ok? Hay que recordar 24 estados técnicamente terminaron el desempleo desde el mes de junio más o menos. La mayoría son republicanos. En este momento les caía a los otros 26 y se dice que 7.5 millones de personas van a estar en limbo a partir de esta semana. Literalmente. ¿Ok? Muchas personas piensan que y como se los he mencionado yo también pienso ¿verdad? Que técnicamente las personas van a poder encontrar trabajo rápido pero al parecer así no va a ser la situación. En este momento amigos se dice que técnicamente hay como 10 o 11 millones de posiciones abiertas y 7.5 millones de personas no están trabajando. Se supone que pueden encontrar trabajo rápido. Pero amigos al parecer no va a ser la situación así en este momento. Como se los he mencionado ¿verdad? Los trabajos que a lo mejor las personas están esperando no van a estar ahí. Por ejemplo si una persona tenía ya muchos años trabajando en una compañía que decir que ganaba 50 mil dólares por año un salario bueno y su compañía por completo se rompó la pandemia. Estuvo que está en el desempleo. Obviamente esa persona va a esperarse y no va a encontrar o no va a buscar o aceptar cualquier trabajo. Obviamente van a tratar de buscar trabajo que si les paguen bueno algo bueno ¿verdad? Que la verdad es algo que cada persona puede decidir ¿verdad? Siempre y cuando estén los trabajos. Lo que sí se está haciendo difícil en este momento es que las empresas que tienen, bueno en este momento hay empresas amigos que sí tienen problemas en contratar. Por ejemplo si no han escuchado amigos la Walmart en este momento está dándoles unos incentivos a las personas para que regresen a trabajar. Hasta el propio McDonald's van a aumentar el salario, les van a pagar la educación, se quieren ir a la universidad y X ¿verdad? Así que amigos este en este momento se va a poner interesante cómo se va a poner la economía entre las próximas semanas ¿verdad? Como se los he mencionado, hablando del desempleo a nivel federal, los demócratas no han dicho absolutamente nada. Nos han presentado nuevos paquetes económicos pero los demócratas amigos no han dicho nada que van a incluir en esos nuevos paquetes económicos para extender el desempleo. Así que amigos en este momento si ustedes amigos no pueden encontrar trabajo, literalmente, literalmente todo está con los demócratas. Los demócratas tienen el control de todo. Si los demócratas quisieran extender el desempleo fácil lo podrían hacer. Lamentablemente en este momento los demócratas no lo están haciendo. Entonces amigos por esa situación muchas personas van a estar en limbo. Pero bueno tenemos que esperar las siguientes semanas que es lo que van a venir decidiendo. Pero al parecer como se los ha mencionado el desempleo oficialmente se va a terminar. Y no tan solo eso, las protecciones sobre los desalojos también ya se terminó ¿ok? Se va a poner muy muy interesante amigos cómo va a reaccionar la economía en las próximas semanas. Y tenemos que estar muy muy atentos a eso. Otra cosa amigos que si les quiero mencionar ¿verdad? Es que en este momento yo sé amigos que ustedes han escuchado el huracán que está llegando en el este del país. Se le está complicando a muchas personas. Pero el huracán Ida trae un escenario de pesadilla para los precios de la gasolina. El precio podría subir de 0.05 centavos a 10 centavos por galón. Esto amigos obviamente causaría que el gas, la gasolina, aumente aún más de lo que ya está en este momento. Por ejemplo yo sé amigos que ustedes ya se han dado cuenta que el precio de la gasolina está en unos precios ridículos. Y la administración de Biden siendo muy honestos y transparentes no dicen absolutamente nada. Yo no sé amigos por qué las personas no vienen a protestar por eso. Yo amigos para llenar mi carro, un carro pequeño de cuatro cilindros en este momento aquí en California. Literalmente gasto casi 65 dólares para llenar el tanque ¿verdad? En este momento no entiendo por qué las personas no se enojan por eso. No entiendo por qué amigos a veces las personas no las entiendo. Las personas no se enojan por las cosas que nos afectan a diariamente ¿verdad? Pero bueno, muchas personas prefieren pelearse en la política en vez de pelearse por algo que sí nos afecta directamente ¿verdad? Obviamente el precio de la gasolina. Díganme en los comentarios amigos cómo está el precio de la gasolina, dónde ustedes viven. Porque tengo muchísima curiosidad. Entonces amigos nomás brevemente ¿verdad? Les quiero mencionar cuáles estados en este momento ya están mandando cheques de estímulo económicos. Que es importante que ustedes ya empiecen a chequear su cuenta bancaria ¿ok? Por ejemplo en California, California amigos yo sé que muchos de ustedes me miran en California. Si viven en California ustedes amigos van a poder calificar por un cheque de estímulo económico de hasta 1,100 dólares. Siempre y cuando como individuos ganen menos de 75 mil dólares ¿ok? He hecho videos sobre eso pero amigos California en este momento ya está mandando más cheques de estímulo económicos. Y casi se lo puedo garantizar amigos es porque Gavin Newsom su trabajo está en riesgo y literalmente quiere mandar dinero a las personas para que voten por él. Es lo que yo pienso ¿verdad? Pero bueno así es como está la situación. Al fin de cuentas les va a caer muy bien a muchas personas. Nuevo México amigos les va a dar un pago único de 75... Perdón de 750 dólares para más de 4 mil personas con bajos ingresos. Como una asistencia de emergencia. Florida amigos yo se los he mencionado también les ha mandado cheques de estímulo económicos a los educadores y a las personas que trabajan como los first responders. Por ejemplo allá en Florida los que atendieron cuando se derrumbó el edificio ¿verdad? Ellos amigos también han recibido cheques de estímulo económicos. También amigos los maestros en el estado de Tennessee están recibiendo cheques de estímulo económicos. Como se los he mencionado amigos también al parecer los cheques de estímulo económicos es más posible que ustedes vengan recibiendo uno al nivel estatal en vez del nivel federal. Al nivel federal amigos ya los demócratas básicamente han dicho que no quieren mandar ningún cheque de estímulo económico. La única manera que pueden mandar cheque de estímulo económico al nivel federal es que la economía se derrumbe por completo. Y eso amigos en este momento espero que no se derrumbe la economía. Sería algo desastroso para recibir solamente un cheque de estímulo económico. Obviamente no tiene un mérito ¿verdad? Yo prefiero que la economía regrese en vez de que se mantenga bajo por mucho tiempo. Esa es mi opinión. También al parecer amigos el estado de Maryland van a recibir cheques de estímulo económicos. 500 dólares por familia y 300 dólares por individuos allá en el estado de Maryland. Si ustedes amigos están en uno de esos estados y ya recibieron este cheque de estímulo económico por favor comenten abajo. Bueno amigos son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado por favor suscríbanse. Dejen un gran like. La verdad nos ha ayudado muchísimo. Lo único que les pido es que se cuiden. Y nos vemos para el próximo video.